Kino, también todo muy rápido, Nacho, ¿cómo se dio todo esto? Buenos días, ¿qué puedes contarle a la gente de Bracán que te vino a recibir de esta manera? Bueno, buenos días, sí, la verdad que muy contento, muy ilusionado por la vuelta, con muchas ganas de volver a jugar, de poder ayudar al equipo, eso es lo más importante, así que no voy a la hora de ponerme a disposición del técnico. Sorprendiste a todos, ¿te sorprendiste a vos mismo también con esta vuelta en este momento? ¿Cómo se fue dando todo esto? ¿Cuándo te llamaron por primera vez? Sí, a ver, nada, lo pensé en un momento, hablándolo con mi familia, creía que era, y creo que es lo mejor para mi carrera hoy, estar en este lugar, lo sentí así y tenía que estar acá, traté de hablar con la dirigencia, si existía la posibilidad, ellos habían comunicado también para saber cuál era mi situación, así que en dos segundos lo resolvimos y por suerte estamos acá hoy. Movilizaste a todos, ¿ya te llamó Martínez, pudiste hablar con el técnico Bracán? Sí, estuve hablando con Diego, nada, me comentó un poco su idea, igualmente ya lo venía mirando, la verdad que vi los últimos dos o tres partidos, que el equipo tuvo un muy buen funcionamiento, ganó los últimos dos o tres partidos, así que, nada, contento por poder sumarme, creo que hay mucho potencial y se pueden hacer grandes cosas. Sabés que arranca hoy el torneo para Huracán, imagino vas a estar en el Ducó, ¿vos cómo estás desde lo físico, desde lo futbolístico, cuándo creés que podrías estar a disposición? Sí, bueno, hice todo lo posible para poder llegar hoy, para tratar de estar en la cancha, desde el primer partido estar ahí con los chicos. Físicamente me falta un poquito porque necesito entrar con un equipo, pero creo que en 10, 15 días voy a estar a punto para arrancar el torneo. Te hago las últimas dos, vi que te enteraron la 7, que te la cedió Cócaro, va a usar la 13 a partir de hoy, le agradeciste, pudiste hablar con el zorro, lo vas a hacer después. Me encuentro ahora, no sabía nada, no sabía nada, la verdad, a ver, no lo quería, quería que él siga usando la camiseta 7 porque le correspondía a él, pero bueno, se lo voy a agradecer, se lo agradezco, para mí, bueno, es un número que en el momento que estuvo en Huracán me dio grandes alegrías, así que nada, le voy a agradecer y bueno, algo seguramente arreglaremos. Casi lo traes al CACU con vos. Sí, estuve hablando con CACU, bueno, una lástima que él no haya podido estar, tenía muchas más ganas que yo de estar acá porque bueno, él es hincha, él nació en el club y bueno, una lástima, pero nada, sé que tarde o temprano volverá y seguramente le dará muchas alegrías al club. Seguro hoy te van a hacer saber todo el cariño, agradecimiento a los hincha de Huracán, pero ¿qué le podés vos retribuir en este momento? ¿Qué te surge recién llegado a la Argentina? Nada, yo lo que digo siempre, voy a retribuir con trabajo, con mi sacrificio que siempre di por el club, esa va a ser mi manera de retribuirle al hincha y agradecerle por el cariño, estos cinco años que estuve afuera me hicieron saber mucho, me hicieron, me dieron mucho cariño y eso también influyó un poco a que vuelva hoy. Gracias Nacho, lo dejamos descansar, pobre Nacho que tuvo un viaje largo. También por supuesto, una jornada extensa, Pablo, compañeros. Mándale un beso a Brian. Hoy va a estar en el Ducó, 18 horas, debut Huracán frente a Banfield, por supuesto, se han dado, Lu. Excelente, excelente, Brian, Brian Pécora, en Ezeiza, con los hinchas de Huracán que fueron a recibir a Nacho Puceto. La verdad, un refuerzo impensado en este momento de Huracán. Que rescindió en el Watford, nada más y nada menos. Nada más y nada menos, es cierto. Tremendo. Demostrando el cariño que le tiene al equipo de Parque de los Patricios, que juega hoy.